Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, Francia, Colombia Me gusta, Freeze Ki Balvin, Willy William Te gusta, Freeze Los DJs no vintes, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No le paramos, mas nunca paramos Es otro paro y plan No le paramos, mas nunca paramos Es otro paro y plan No le paramos, mas nunca paramos Si, eh, eh, eh No, 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 no Esquina, esquina, y ahí no vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo atracta ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí Los baileos Gracias por ver el video.